Bendiciones para este grupo de Rosario que ya están en contacto, están pues interactuando con nosotros. Sí, le damos gracias a este grupo, pues nos ha unido más en oración, día y noche. Coloque sus intenciones también al 0414 700 1533 y le estaremos colocando bajo la presencia de nuestro Señor Jesucristo. También nos pueden llamar, si hay línea para llamar al 0276 343 1662. Bien, nos disponemos en casa, preparados, deje sus actividades, sus quehaceres por un momento y vamos a meditar el Santo Rosario y los misterios dolorosos. En el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Amén. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Acto de contrición como cada quien lo sepa en casa. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy. Me pesa de todo corazón porque con ellos estoy ofendiendo a un Dios tan bueno. Propongo firmemente la enmienda de mi vida no volver a pecar y confío en que por tu infinita misericordia me ha de perdonar mis culpas y me ha de llevar a la vida eterna. Amén. Decimos el querido. Creo en Dios Padre, todo poderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, quien fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Pocio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Madre Iglesia Católica, en la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Pedimos el intro al Espíritu Santo para que nos ayude a profundizar estos misterios que vamos a contemplar hoy martes. Cantamos en casa. El Espíritu de Dios está en este lugar, está en tu caso también. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar el Espíritu de Dios. Está aquí, muévete en mí. Muévete en mí. Toma mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toma mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Primer misterio de dolor. La oración de Jesús en el huerto. Llegó Jesús a Gizemaní y dijo a sus discípulos, siéntense aquí mientras yo voy a orar. Llevó consigo a Pedro y a los hijos de Zebedeo y comenzó a sentir tristeza. Les dijo entonces, siento una tristeza de muerte. Fue un poco más lejos e hizo esta oración. Padre, si es posible, aleja de mí este cáliz. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta cita la encontramos en Mateo, capítulo 26, versículo 36 al 41. Tenemos una llamada. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano César y hermana Ivica. Buenas tardes, bonita Gladys. Señor Gladys, gracias por su sintonía y por su llamada y por su fidelidad siempre al Santo Rosario. Por supuesto. Amén. Sus intenciones, señora Gladys, para este misterio, breves y concisas y precisas. Ajá. Al Santísimo Sacramento del altar, pidiendo por todas nuestras necesidades, muy particularmente, por las intenciones y la salud del Papa Francisco, las intenciones y la salud y las enseñanzas de nuestro obispo Mario Moronta, por la salud y las intenciones de nuestro párroco, por todo el prebiterio, por todos los sacerdotes, para que cada día aumente más su fe y más su entrega al Señor. Muy bien. Padre nuestro, hermanita Gladys, por favor. Por todos mis benefactores y por ustedes los que laboran. Amén. Gracias. Amén. Padre nuestro, por favor. ¿Ya? Sí, claro. Ajá, señora Gladys, en la medida en que usted se vaya acordando de sus intenciones, usted los va colocando mentalmente al Señor, que el Señor escucha muy dentro de nuestro corazón. Padre nuestro. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria a Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos por siempre, Señora. Ave María purísima, sin pecado original concebida. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, y lleva todas las almas al cielo, especialmente las más necesitadas de tu llena misericordia. Amén. Hermanita Gladys, bendiciones, muchísimas gracias. Gracias. Seguimos. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. ¿Intenciones, Cevita? Dios les bendiga. Les acompaño en el Santo Rosario desde Sorca. Oremos por todos los enfermos del COVID, por los fieles difuntos, por mi familia que está en el cielo. Rodríguez, Rodríguez, Rodríguez Arias. Amén. Amén. Segundo misterio doloroso, la flaquelación de Jesucristo. Pilatos mandó a azotar a Jesús y lo presentó al pueblo. Los jefes judíos convencieron a la gente que pidiera la libertad de Barrabás y la condenación de Jesús. Cuando el gobernador volvió a preguntarles, ¿cuál de los dos quiere que le dejen libertad? Ellos contestaron, a Barrabás. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cita bíblica, San Mateo, capítulo 27, versículo 20 al 25. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Su nombre de dónde nos llama? En Manuel Corredor Medina, el Amachirí. Dios le bendice, Señor Emmanuel. Amén. Una bendición especial a este sector de la Amachirí. Está bien. Amén. ¿Sus intenciones para este segundo misterio? Por la conversión de los pecadores, para pedir al Espíritu Santo que ilumine al Santo Papa, para pedir a nuestra Madrecita de Jerusalén para que guíe, ilumine y proteja a los sacerdotes de todo pecado y de caer en pecado y los proteja de todas las trampas prendidas por el enemigo. Amén. Para pedir por las almas benditas del purgatorio. Muy bien. En especial por el alma de mi padre, Vicente Corredor, y Amilia de Carmen Medina. Por el alma de mi hermana que tiene nueve meses muerto, María Josefina Corredor Medina. Por el alma bendita de José Frankin Maldonado Maña. Y por el alma de mi madrina que hoy está cumpliendo años, para decir, la meten en la misa. Sí, señor. Se llama Isabel Ortega. Isabel Ortega. A ver, de mi casa, por favor. Muy bien. La estamos anotando para Isabel Ortega. Isabel Ortega. Isabel Ortega. ¿Años de vida? ¿Ah? ¿Años de vida o...? Años de muerta. Ah, para la misa, para la misa. Almas de muerta. Ya está cumpliendo 22 años en Madrid. Iniciemos nosotros el Padre Nuestro, hermanito Manuel. Padre Nuestro. Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y bien ahora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y bien ahora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y bien ahora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y bien ahora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y bien ahora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señor, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y bien ahora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y bien ahora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y bien ahora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria a Santa María, Madre de Dios, ruega, por nosotros los pecadores, ahora y bien ahora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia y de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, dulce Madre. Ave María Purísima. No es sin pecado original concebida. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego y del infierno y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu vida, mi misericordia. Hermano Manuel, gracias, bendiciones para ustedes. Bueno, bendiciones a ustedes porque unen todas nuestras oraciones para que nuestras oraciones lleguen a Dios. Concele, Señor, el descanso eterno a las almas benditas del purgatorio. Descansen en paz. Que el Señor, Dios Padre Todopoderoso, les conceda las alegrías del cielo. Amén. Amén. Gracias, hermano Manuel. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. Intenciones, Evito. Buenas tardes, hermanos. Pido por la salud de mi madre, María Teodosia Arellano, que sufrió una severa. Y también pido por los enfermos, para el que el Señor les dé la sanación. Amén. 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 Pedimos por todos los enfermos, tanto físicos como espirituales. Tercer misterio de dolor. Jesús es coronado de espinas y es burlado. Los soldados llevaron a Jesús al palacio del gobernador y reunieron toda la tropa a su alrededor. Le quitaron sus vestidos y le pusieron un manto de burla. Después le colocaron en la cabeza una corona de espina y en la mano una caña. Doblaban la rodilla ante Jesús y se burlaban de él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Jesús. Jesús. Esta cita la encontramos en Mateo, capítulo 27, versículo 27 al 31. Buenas tardes. ¿Usted, por favor, le puede bajar un poquito de volumen para evitar el feedback, por favor? Buenas tardes. Sí, esperamos su llamada. Aquí también vamos a colocar las intenciones de todos aquellos que están en esta hora en silencio allí. Coloque su intención, que el Señor escucha todo lo que está en nuestra mente y en nuestro corazón. Amén. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Su nombre y de dónde nos llama? Mi nombre es Doris Romero, llamo de Paramillo, Sector La Cueva. Doris. Doris Romero. Gracias, Doris, por estar en sintonía con nosotros en Paramillo. Sí, una bendición especial a ese sector de Paramillo. Amén. Doris, ¿sus intenciones para este tercer misterio? Le pido a la Santísima Virgen María porque nos conceda, por todos los inmigrantes, por todas esas personas que están luchando por su familia, por sus hijos. Amén. Porque cese esta pandemia que está llevándose tantas personas que en realidad las necesitamos para que sigan luchando por nosotros. Amén. Por todas las benditas almas del purgatorio y por todas aquellas personas que tienen rabia, odio en su corazón, que cese el odio en el mundo entero. Amén. Sí. Bien. Puede despegarse un poquitico de su teléfono, por favor, del auricular, sí, un poquitico para evitar el efecto. Hermanita Doris, Padre Nuestro, por favor. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase de tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria a Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Ave María Purísima. Sin pecado original concebida. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Amén. Dios le bendice, hermanizadores. Gracias, hermanizadores. Gracias por estar en sintonía y continúe allí en oración de intercesión. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. ¿Intenciones, Evita? Tenemos para pedir oración por todos los fieles difuntos y por los difuntos del árbol geneológico de la familia Cubero García, Contreras Colmenares. Amén. Amén. Cuarto misterio doloroso, la cruz a cuestas y el calmario. Era el día de la preparación de la Pascua. Pilato dijo a los judíos, ahí tienen a su rey. Ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícalo. Pilato le respondió, ¿quieren que crucifique a su rey? Contestaron, no tenemos más rey que el César. Entonces Pilato les entregó a Jesús para que fuera crucificado. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cita bíblica, San Juan, capítulo 19, versículo 12 al 17. Buenas tardes. Muy buenas tardes, hermana. Dios le bendice por estar en sintonía. Amén. Su nombre, ¿de dónde nos llama? De Michelina, la señora Miriam. Hola, hermanita Miriam. Hola, ¿cómo está? Amaneció frío hoy Michelina, ¿no? Ay, pero ya está haciendo calor. Uy, ¿ya? Ya, ya está el sol, ¿qué? Miriam, perdón, ¿miriam qué? Miriam Sánchez. Dios le bendice, señora Miriam. ¿Sus intenciones? Dale gracias al Señor y a la Santísima Virgen bendita por el don de la vida. Por nuestra iglesia católica, por nuestros sacerdotes, por ustedes los que elaboran la Bien Radio Natividad, el esfuerzo que hace el hermano Berbeci por estar ayer con ustedes. Gracias. Y los votos, pues, el Señor sabe, los dejamos en las manos del Señor. Amén, así es. Y cederle a ustedes para que hagan una oracióncita por mí, por mi salud, que he estado con crisis de pánico hace cuatro meses, pero como he estado pegada al rosario y he estado en la oración, pues, he estado un poquito fortalecido, pero todavía me falta porque todavía estoy un poquito... Amén, amén. Amén, amén. Amén, amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia y de misericordia. En la vida, en la muerte, ampáranos, Dulce Madre. Ave María Purísima. Sin pecado original concebido. Oh, mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, llevad al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas, de tu infinita misericordia. Amén. Amén, hermanita Miriam. Bendito y alabado sea el santísimo y dignísimo sacramento del altar. Sea por siempre bendito, alabado y glorificado. Hermanita Miriam, gracias. Bendiciones para usted y para su entorno. Ave, 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 ave María. Ave, ave, ave María. ¿Intenciones evita? Pedimos por el fin de esta pandemia, por la santidad de los sacerdotes, por la santidad de las religiosas y por muchas vocaciones sacerdotales. Amén. Amén. Quinto y último misterio de dolor. La crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Desde el mediodía hasta las tres de la tarde, se cubrió de tinieblas la tierra. Cerca de las tres, Jesús gritó, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al oírlo, algunos decían, está llamando a Elías. Y luego, uno de ellos tomó una esponja, la empapó en vinagre y poniéndola en la punta de una caña, le daba de beber. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta cita la encontramos en Juan 19, 30. Muy bien, tenemos llamada. Bien, aquí vamos a colocar las intenciones de todos aquellos que están allí en el silencio. Haciendo esta oración con nosotros que no han podido llamar y no han consolidado sus llamadas. También pedimos por todos los privados de libertad. Sabemos que muchos en la cárcel nos escuchan y oran con nosotros. Sí, eso es correcto. Pedimos por todos ellos, por todos los que están privados de libertad. Y pedimos por los jóvenes que andan sin rumbo en las calles, con vicios, para que el Señor los sane, los libere y los saque de allí. Por la unión de todos los matrimonios, por que se reconcilien los padres con los hijos y los hijos con los padres. Amén. Tenemos llamada al aire. Buenas tardes. Con quien tenemos el inmenso honor de interactuar en este quinto misterio doloroso. ¿Sí? ¿Aló? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién tenemos el honor? Con la señora Leidy de Palmira. ¿Perdón? Leidy de Palmira. Leidy. Leidy de Palmira. ¿Su apellido? ¿Cómo? ¿Su apellido? Basque. ¿Basque? Sí. Basque. Leidy. ¿Sus intenciones para este misterio? Bueno, mis intenciones son para pedir por la paz del mundo, por la paz de Venezuela, por la salud de todos nosotros los venezolanos, para que haya unión, equidad, paz y tranquilidad en todos los hogares de Venezuela y que reine la paz infinita ante el Señor Jesucristo. Por todos los sacerdotes, por la salud de todos nosotros, domicilios que están fuera del país, por todos ustedes que están allí haciendo vida en nuestra radio para llevarnos la palabra de Dios acá al rincón de nuestros hogares. Y que están en sintonías por todos nosotros. Amén. Padre nuestro, por favor. ¿Sí? ¿Cómo? Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga nuestro que su reino, hágase con nosotros tu santísima voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro, Padre María, llena eres de gracia, Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita tú eres entre todas las mujeres. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita tú eres entre todas las mujeres. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita tú eres entre todas las mujeres. Dios te salve María, llena eres entre todas las mujeres y bendita tú 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 eres entre todas las mujeres y llena eres de gracia, señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de ti, entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y en tu salve María, llena eres de gracia, señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de ti, entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de ti, entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de ti, entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de gracia, y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Ave María Purísima. Sin pecado original concebida. Oh, mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego al infierno, y lleva al cielo a todas las almas. Socorro especialmente a las manos citadas de tu encenita misericordia. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado corazón de María, de la salvación de la alma mía. Hermanita Leidy, gracias, bendiciones para usted y para su entorno. Muchas gracias a ustedes también, hermanito. Amén. Por sus intenciones de nuestro Santo Papa Francisco Corque Mario Bergoglio, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Señor, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. También colocamos en esta letanía las intenciones de mi amiga Cristina Sanabria por la salud de Rigoberto Sanabria y todas sus intenciones, por las intenciones de todos los marianos, de todos los que día a día rezamos el rosario, todos los días. Amén. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos. Óyenos. Cristo, escúchanos. Escúchanos. Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo, ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad, un solo Dios, ten piedad de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. Santa Madre de Dios, ruega por nosotros. Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros. Madre de Cristo, ruega por nosotros. Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Madre de la Misericordia, ruega por nosotros. Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. Madre de la Esperanza, ruega por nosotros. Madre Purísima, ruega por nosotros. Madre Castísima, ruega por nosotros. Madre Siempre Virgen, ruega por nosotros. Madre Inmaculada, ruega por nosotros. Madre Amable, ruega por nosotros. Madre Admirable, ruega por nosotros. Madre del buen consejo Madre del creador Madre del salvador Virgen prudentísima Virgen digna de veneración Virgen digna de alabanza Virgen poderosa Virgen clemente Virgen fiel Espejo de justicia Trono de la sabiduría Causa de nuestra alegría Vaso espiritual Vaso digno de honor Vaso insignia de devoción Rosa mística Torre de David Torre de marfil Casa de oro Arca de la alianza Puerta del cielo Estrella de la mañana Salud de los enfermos Refugio de los pecadores Consuelo de los migrantes Consoladora de los afligidos Auxilio de los cristianos Reina de los ángeles Reina de los patriarcas Reina de los profetas Reina de los apóstoles Reina de los mártires Reina de los confesores Reina de las vírgenes Reina de todos los santos Reina concebida sin pecado original Reina asunta a los cielos Reina del santísimo rosario Reina de la familia Reina de la paz Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Perdónanos Señor Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Escúchanos Señor Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Mi Señor Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos De alcanzar y gozar Las promesas y gracias De nuestro Señor Jesucristo Amén Amén Te rogamos Nos conceda Señor Dios nuestro Gozar de continua salud De alma y cuerpo Y por la gloriosa intercesión De la bienaventurada Siempre Virgen María Vernos libre De las tristezas De la vida presente Y disfrutar de las alegrías eternas Por Cristo nuestro Señor Amén Amén Rezamos una salve Por todas las intenciones De quienes hoy estuvieron Con nosotros en línea Y de los que estuvieron Allí en silencio Los que estuvieron en sintonía De esta gran emisora Dios te salve Reina y Madre Madre de misericordia Vida dulzura Y esperanza nuestra Dios te salve A ti llamamos los desterrados Hijo de Eva A ti suspiramos Gimiendo y llorando En este valle de lágrimas Quea pues Señor Abogada nuestra Vuelve a nosotros Esos tus ojos misericordiosos Y después de este destierro Muéstranos a Jesús Fruto bendito de tu vientre Oh clemente Oh piadosa Oh dulce Virgen María Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos De alcanzar y gozar Las promesas y gracias De nuestro Señor Jesucristo Amén Bendita sea tu pureza Y eternamente lo sea Pues todo un Dios Se recrea En tan hermosa belleza A ti celestial Princesa Oh Virgen Sagrada María Yo te ofrezco Noche y día Alma, vida y corazón Míranos con compasión No nos dejes Madre mía Y danos tu santa bendición Que la recibimos En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Amén Estuvimos bajo la bendición Del Dios de Israel Con la protección Del Espíritu Santo Y la dirección De la administradora Virgen María De Jerusalén Quien habló para ustedes César Berbes y Durán Controles y musicalización Abraham Pereira Y la licenciada Su servidora Eva Cuberos Buen apetito Bien provecho Ya regresamos con Su programa Con los ojos De María De aniversario Diez añitos Amén Un cristiano sin rosario Es un soldado sin armas Radio Natividad 101.7 Presentó El rezo del Santo Rosario